¿Qué tal mi familia de temporada de premios? Bienvenidos nuevamente a una video reacción. En este momento ha estrenado Belinda una nueva colaboración al lado de Kenya Oz titulada Jackpot. Creo que va a formar parte del nuevo álbum de Belinda. Esto va a estar muy interesante porque Kenya Oz no anda tan belicosa como Belinda. Y al parecer, y por el T-shirt rider que nos ofrecieron en la semana, regresa Beli, Beli Bélica, ahora al Beli Beli Pop. Así que vamos a escuchar esta colaboración de dos artistas mexicanas. Bueno, Belinda tiene raíces españolas, pero ella pues siempre ha dicho que es mexicana. Lo mismo que Kenya Oz, que ella sí es 100% mexicana. Y la verdad es que han estado impulsando mucho las canciones, el género musical en cuestión femenino mexicano. Entonces va a estar muy interesante esta colaboración titulada Jackpot. Jackpot en inglés, y yo creo que muchos ya incluso lo saben, es como el premio gordo. Incluso en los casinos cuando gana alguien es como Jackpot. Así como se llevó el premio mayor. Así que podría ser como una canción medio romántica y un video bastante, bastante rosa. Así que vamos a escucharla. Dura 4.35, pero a lo mejor eso dura el video y la canción dura un poquito menos. Ok, están en la galaxia, marcianos. Mucho, mucho más como de la Kenini. Se ve el video así, como de la Kenini. Ahí están las dos. Belinda, ¿quién es Jackpot? Venga. Ok, se escucha Belinda muy diferente a como la habíamos escuchado. Con una voz súper suave, en ángel, bella traición. Ahorita es como... O sea, como que atrae ya el ritmo veicoso. Tipo Peso Pluma. Ok, es como medio electro la canción. Así como muy... Como punchis punchis, ¿no? Se siente así. Perdón si me pongo intensiva, pero me quitas el audio frío. O sea, está hablando de una relación que ya la dejó marcada. Dice, estoy como en el antro en la disco, pero sigo pensando en ti. Y soy un poco intensa, pero es que yo era fría y contigo se me quitó. Ok. Otro voltaje todo desde ese día. Aquí está la letra un poquito... ¿Cómo decirlo? Como que le debes prestar más atención y como que no se entiende muy bien en la primera vez que la escuchas. Es la primera vez que lo escucho claramente. Y como que estoy tratando de captar el mensaje y qué es lo que está diciendo, Belinda. Sigamos escuchando. Ok. Aún no canta Kenios. Quiero ver cómo se escuchan las dos juntas. Como un coñac caliente. No sé por qué. Ahí está Kenio. A ver, quiero ver cómo se hizo esa transición. Voy a regresar. Vamos a la ciudad, presidente. Contigo ganando Jackpot. Como un coñac caliente. A ver, vamos a la mitad de la canción. Siento que le falta punch. Sí, yo siento que con esos versos como que... Y en vez del... Como de coro. No sé. Yo como que espero que suene así. Que reviente la bocina. Que se escuche así como... No sé. Como algo tipo así muy electro. Pero no tan relajado ese corito de... Como que siento que me falta algo más. Ay, eso. Me quiero más. Acción. Pero igual ya es como la onda que querían traer, ¿no? Así como muy... Ok, esto de mi verso me gusta. Así como medio... Rapeadito. Pero siguiendo con la onda del pop. Oye, me gusta cómo entra Kenia, ¿eh? En esta parte, en esta estrofa. Que bien se que ve Kenia, ¿eh? ¿Ya regresó el cabello... Negro? Bueno, castaño. Ok, ya esa combinación se escucha mejor. Tus besos en el beat, dice. Tus besos en el beat, ok. Ok. Ok, ya el coro con ese rapcito de Kenia antes, como que se escucha mejor. Y ahí como que ya se escucha más fuerte el sonido de fondo. Y el la 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 la. Entonces ya como que te envuelves más en esta onda. Tipo Kylie Minogue, ¿no? Kylie Minogue, perdón. Muy marciano el video. Dirigido por Flaka. El video está bien. El video está muy bien. Me gusta que siguen trayendo estas ondas... Como... ¿Cómo decirlo? Como no tan caseras. Que se vea producción. Que se vea estilo. Que se vea la esencia de las artistas, ¿no? En este caso se ve la esencia de Belinda. Con el toquecito de Kenya Oz. Que igual creo que el año pasado con su álbum. Estuvo manejando como esta onda medio galáctica. Y el universo. Entonces a mí siempre me han gustado este tipo de cosas. Como les digo, el estilo de Kylie Minogue. Y la verdad es que está padre la canción. Siento que al principio como que no te envuelve tanto. O quizá ya que después la escuches varias, varias veces. Y dices, ah, ok, ya. Ya le agarro la onda. Pero de esta primera impresión. Como que primero es como de... Le falta algo. Entra Kenya, la verdad, con ese medio rapsillo. Chistoso. Así como que las rimas son un poco forzadas. Pero es parte de la esencia. Y me gusta. Me gusta porque le pone como que esta elevación a la canción. Y después entra Belinda con el coro. Y se escucha más padre. Entonces para mí lo mejor de la canción es de la mitad al final. Al principio no me convence tanto. Pero como les digo, será cuestión de seguir escuchando la canción. Y ver cómo va pues pegando en la radio. Cómo reaccionan los fanáticos. Los fanáticos, se Belinda. Los fanáticos de Kenya 2 tienen un buen trabajo. Ya le hicieron un buen video. Una colaboración yo creo que inesperada para muchos. Así que llegó el momento de aplicarse. Y hacer que sean tendencia. Que yo creo que solitas van a hacerlo. Pero ese punch de los fandom siempre ayuda. Así que muchas gracias por ver el video. Le vamos a dar a la canción un 7. Un 7 de 10. No está tan mal. Tampoco es mi favorita. Pero pues tiene buen ritmo. Buena onda. Y pues es una colaboración de Belinda con Kenya. Así que se agradece. Gracias por ver el video. Escríbanme en los comentarios qué les pareció. Qué les gustó más. Y qué les hubiera gustado. Que apareciera en la canción. Así nos despedimos. Y nos vemos hasta la próxima. ¿No? ¿No? No. No. No lo puedo ir. No.